Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy, y hoy les traigo Planet Alpha. Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un like. Y dicho todo esto, vamos a continuar. Le damos a la tecla E, que no sé por qué ahora no es la X, es la E. Qué curioso. Y ya tenemos control. Vamos a saltar por aquí, y recordad que aquí tenemos un robotito. A ver qué pasa. Bueno, en la edición me di cuenta de que, bueno, aparte de mover ese cubo, hay otra cosita justo aquí delante nuestra, ese símbolo de Play. Que a lo mejor se puede tocar en cuanto el robot se dé la vuelta. A ver. Efectivamente, algo ha pasado. Corre, corre, corre. Vale, cogemos esto y me lo llevo. O no me lo llevo. Creo que lo tengo que dejar por aquí para poder subir. Genial, 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 genial. Vale, perfecto. Lo que he visto lo vi bien. Saltamos para acá. Y ahora creo que es para este lado. Las tuberías me confunden. Mucho me confunden. Espera, antes de ir por este lado. Ah, no, no sube. Vale. No he dicho nada. Seguimos por aquí. Y aquí tenemos otra cajita. No sé si bajar o saltar. No, saltar no puedo saltar porque eso está muy lejos. Uy, mira, me he quedado flotando. Sigo flotando. ¿Qué cojones? Estas colisiones. Uy, que no llego. Y tenemos un robot ahí enfrente. A ver si puedo llevarme esto. Por cierto. Son cajas llenas de cadáveres de bichos. ¿Veis todo ese montón de bichos en el suelo? Pues esto es una caja que tiene un montón de cadáveres. Joder. Subimos a esta tubería. Y esperamos un segundo porque no sé si me va a ver o qué pasa aquí. Y estos que tengo por arriba no me ven. Gracias a Dios. Vale. De momento todo perfecto. No hay peligro. Allí veo otro panel de play. No sé si tendré que saltar por aquí. O no. ¿Qué hace esto? Quiero subir porque no me fío. Vale. 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 O sea, tengo un problema. ¿Puedo subir por encima de esta máquina? Ah, pues sí. Ah, entiendo, entiendo. Voy a esperar a que se den la vuelta los dos. Ahí lo tenéis. Para darle a este. Venid, venid. Tom. Siguiente, por favor. Toma. Oye, mola, ¿eh? A ver, ¿esta piedra me la puedo llevar? No. Y esta es para subir. Ya me he cargado los dos robots. ¿Ahora qué? Ah, vale, ahora puedo darle a esto. Espera, ¿qué hay aquí? Ni idea. Le doy a esto si puedo o hago algo aquí, no sé. No sé qué tengo que hacer aquí. Esta piedra no se mueve. Esta tampoco. Ah, bueno, espérate. A ver si tengo que parar esto o algo. No, no. Ah, sí, lo he parado. Eso significa que esto ya no baja. Exacto. Y ahora... Quiero saber si puedo usar esto para algo. Aquí hay un circulito. No sé qué tengo que hacer. Ah, vale, perfecto. Una vez que me pongo ahí encima le doy a la tecla E para bajar. No sé si parará o... No, E, sigue. Perfecto. ¡Hostias! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué susto me ha dado! Iba a aparecer en medio de un montón de robots. Aterrizamos aquí. Veo arriba bidones de muestras. ¿Veis? Mal rollito. Esto no le hago nada. Esto es para subir. Si le doy, creo que subo otra vez. ¿Puedo entrar? Sí. ¡Vuala! Noto como saltos en el audio. Madre mía. ¿Dónde me estoy metiendo? Mira ese bicho de ahí al fondo. ¡Joder! Ah, espera. Está mirando para arriba. Míralo. Posiblemente tenga que subir. Y la cuestión es cómo. ¡Uy! Un robot. Cuidado, ¿eh? Aquí hay otro robot. Y veo fuego. Posiblemente ese fuego me mate. De hecho, estoy muy seguro. Porque si me ven pasa algo. De momento no. Voy a subir por aquí. Y aquí tengo que... Nada. Tengo que subir para este lado. ¡Ah! Espera, espera. Que no me vean. No, no me ves. No me veas. Déjame en paz. ¡Que no! Que no, que no, que no. No estoy aquí. Ey, ¿no puedo pasar por aquí o qué? Ah, bueno. Agachándome, sí. Perfecto. Que no me veas. Corre, corre. Que te va a ver. Corre. Baja, baja, tío. Ahí. ¡No, no, no! ¡Que no, que no, que no! ¡Joder! A ver. Vale. Voy a esperar un segundito. Ahora. Creo que lo que tengo que hacer es bajar este cubo. Cógelo. Y tíralo. Vale. Y ahora me lo llevo. Cuidadín que me puede ver, ¿eh? Este tío. Otra vuelta. Eso es. Me voy. Ahora me quedo aquí un momento. Otra vuelta. Y seguimos para adelante. ¿Vale? Aquí hay otro. Esperamos un segundo. No me ves. No puedes verme. Ya sabemos que sí que me pueden ver. Así que, ojito. Uy, uy, uy. Esperamos que se dé la vuelta. Eso es. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Tapamos aquí el incendio. Y vámonos. Cuidado con este robot. No, me ha visto, me ha visto. No, no estoy aquí. Oh, por Dios. ¿Dónde estoy? Ah, justo aquí escondido. Vale, voy a esperar a que este se dé la vuelta porque ahora tenemos que subir. Estoy viendo una plataforma justo encima. No sé si vosotros lo veréis porque es bastante oscuro. Pero sí, es evidente. Dada la vuelta. Eso es, gracias. Cogemos esto y... Para acá, para acá, para acá. Corre, 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 corre. Si va de más adelante tengo que irme dando caña. Aquí, vámonos. Uy, uy, uy. Casi que me ve, ¿eh? Me da la vuelta. Vamos, me da la vuelta. Ahí está, gracias. Me subo aquí para subirme justo aquí. Ahí lo veis. Y de aquí me subo a esta. Y... Todo recto. Oh, mierda. Joder. Pues seguimos cayendo. Por cierto, hay algo para este lado. Me habría gustado saber si podía haber saltado esa parte que se ha roto. Aquí no puedo. Y aquí... Aquí creo que tengo que saltar estas piedras, ¿no? ¿O qué? Ojito, ¿eh? Que me puedo quedar atrás. Ah, tengo que saltar aquí. He visto justo como miraba hacia arriba. Y menos mal que me he dado cuenta, porque ese lacer estaba muy bien dirigido. Tenemos que saltar aquí. ¿Y ahora qué? ¿Vaya? Dime dónde tengo que ir, tío. Ah, por aquí. Vale, perfecto. Andamos con cuidado. Y... No es por nada. ¿Pero qué quieres que haga? Eso va muy rápido. ¿Saltando? Mira, pues saltando voy más rápido que corriendo. Aquí veo una plataforma. A ver cómo hago para subirme a ella. Ah, por aquí. Hostias. Vale. Y ahora para este lado, obviamente. Y todo recto. ¡Coño! No lo vi. Bueno, obviamente no estoy atento a todo. No lo veo todo. Veamos cómo va esto. Bah, tiempo suficiente para poder subirme aquí. Sube, 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 corre. Conviertes en un pollo. Pollo agnostizado. ¿Eso qué es? ¡Uy! Vale, algo me dice que tengo que subirme a esto. ¡Ah, no! Hostias, pues menos mal que no me he dejado caer. Porque creía que tenían que subirme a esa plataforma. Y resulta que era a esta otra que estaba más adelante. Y además tengo que esperar a que pasen porque si no me puedo caer. Aquí lo mismo me conviene caer. Ahí abajo un camino que no sé si tengo que seguirlo. O qué pasa aquí. De momento... ¡Hostias! Aquí me he quedado. Espera, espera. No, no puedo pasar. ¿Cómo va esto? Si por aquí no puedo pasar, que es mi camino, ¿qué tengo que hacer? A ver, voy a probar una teoría. Dejadme caer aquí. Y tengo que ir al nivel de estos bidones para que los robots no me vean. Hostias, qué complicado. Son muy estrechitos. Y corren mucho. ¡Ah! ¡Veí yo! ¡No! ¡Hala! Vale. Creo que es eso lo que tenemos que hacer. Y de hecho me ha funcionado bastante bien. Estoy bien, ¿eh? No nos distraigamos. Vale. ¡Ah! El fuego de mierda. ¡Corre, corre! ¡Uy! Vale. Perfecto, 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 perfecto. Todo recto. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Corre, corre! ¡Me he conseguido! Sin cubrirme ni nada. Bien, 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 bien. Ah, llegamos aquí. Esto es bueno, es malo. Vale, esto es una salida. Pero antes quiero ver qué hay por este lado. ¡Uy! ¡Dios! ¡Robots, robots! ¿Están dormidos? Ah, pues sí. No me ven. Vale, creo que solo es un escenario para ver. Para disfrutar de las vistas. Ahí lo tenéis. Joder. A ver, un segundito. Quiero hacer una buena foto. ¡JK! Ahora sí, vámonos. Ya sabéis cómo funciona esto. Tenemos que ponernos aquí y darle para abajo. Bueno, a la E. No hace falta dejar pulsada la E, ¿vale? Esto baja solo. Bajando, bajando, bajando. Dios, qué lento eres. Para acá no hay nada. Y para acá hay un ladrillo. Y para acá hay un montón de cadáveres. ¡Hostias! Vale, ¿qué podemos? ¡Aaah! Uy, que ya aquí me iba a ver. No me he visto. ¿Qué cojones? ¡Vete, vete! ¡No, pero para acá no, tío! Eso es, vete para allá. Voy a seguirlo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡No te des la vuelta! ¿Por qué te das la vuelta? ¿Sigue tu camino para allá? ¡No! Claro. A tomar viento. Otro cadáver más. Llegados a este punto, ¿qué cojones podemos hacer? Al ponernos por aquí atraemos al robot. ¡Ey! Esto se ha ido. ¡Ey! Pues esto no lo sabía yo. Vale, vale, pues vamos por abajo. Hemos hecho bien en atraerlos. Porque ahora yo me voy para este lado. Coño, agáchate. Me voy para este lado. Y supongo que... Bueno, pues ya me he escapado. O le tengo que dar aquí algún botón o algo para que ellos no vuelvan o se quemen o se mueran. O algo así. Aunque creo que no. Sí. Espera, espera, espera. ¡Ay! ¡Hostias! Mal planeado. Lo he dicho. Los atraigo para acá. Venid, venid. Estoy aquí. Ahí vienen. Bajamos y vamos corriendo para ese lado. Todo lo rápido que se puede ir mientras me agacho. Voy a intentar hacerlo una vez más. Quiero intentar darle a ese panel para ver si los puede retener. Porque me interesa que los retenga y así yo poder seguir hacia adelante. De todas formas, sí tengo que subir a este lado. Corre, 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 corre. Ahí. ¡Toma! ¿Quieres venir también tú? Ven, ven. ¡Toma! ¡Jodido! Mira, pues ya me los he cargado. Creo que será... Bueno, una cosa aparte. Podría haber venido directamente para acá sin destruirlos. A ver. Creo que si salto aquí me voy a matar. Aquí tenemos algo más. Una puerta, ¿no? Sí. Pues pasémosla. Ahora voy a cerrarla por si acaso. No me fío. Dios, ¿qué es ese ruido? Oye, por cierto, lo que están haciendo es utilizar los cadáveres. Eso que cae parece carne. O roca. No sé qué están haciendo. Están aprovechando todo el planeta en beneficio propio. ¿Puedo ir por aquí? Sí, pero quiero subir porque hay algo ahí arriba. De hecho, estaba mirando hacia arriba. ¿Qué es eso? ¡Ah, es un cadáver, hostias! ¡Ah! ¿Y por qué tiene que mirar yo ese cadáver? ¡Ah, coño, un robot! ¡Ah! No lo había visto. Estaba demasiado acentado en el cadáver. Vale, pues algo tendré que hacer aquí. Ese robot no cambia. A ver, ¿qué pasa con esta puerta? Puede que tenga que usarla para subir, ¿eh? De hecho, ¿ves que va a mirar hacia arriba? Lo que pasa es que, obviamente, si la puerta sube demasiado, me mata. ¡Uy, perfecto! ¿Aquí puedo subir o hacer algo? No. O sea que el cadáver no es para tirarlo y atraer al robot, sino para guiarme por donde tenía que ir. Es simpático. ¡Me salto a hostias! No me ves, no me ves. No puedes verme, joder. Se ha dado la vuelta. Vale, tenemos muy claro lo que hay que hacer, ¿verdad? Venimos aquí, abrimos la puertecita. La cerramos. Lo dicho. Pero bien porque esta puerta, al cerrarse, podría matarme ahí. Continuamos por aquí y saltamos aquí. Genial. Ahora saltamos a este. ¡Uy, que me caigo! Y creo que esto es otra puerta. No sé. Voy a saltar por aquí. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Me he conseguido! ¿Qué es eso del fondo? ¿Están ordeñando a un bicho? ¡Qué hijos de puta! ¿O lo están torturando o algo? Vale, al llegar a este punto ¿qué tengo que hacer? ¡Saltar! Yo sigo saltando, ¿eh? ¡Ay! No sé... ¡Hostias! Mira, lo están como ordeñando. No sé muy bien qué tengo que hacer. No tengo mucha idea. De momento creo que voy a... Espérate que se dé la vuelta a saltar aquí. A ver qué pasa. Hay dos robots y uno de ellos mira hacia mí. Salta, salta. Aquí no deberían verme. Estoy escondido. Quiero ver si tengo que tocar ese panel que tiene un circulito verde y para ello tengo que esperar a que el robot se dé la vuelta. Ahí. ¡Oh, no! Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Debía tocar primero el otro? Voy a hacer una prueba. Sé que me van a matar porque ya voy con eso en la cabeza. Voy a tocar primero el segundo panel pero desde aquí, o sea, siguiendo a este robot. Ese posiblemente me mate. Efectivamente. Vale. Pues empecemos. Vamos a dar la vuelta y vamos a tocar primero el otro panel. ¡Ay! ¡Que me caigo! Baja, baja, baja. Ahí está. Un segundillo. Además, se está mirando hacia abajo. ¿Veis? el personaje. Vete la vuelta. Vete, vete. Genial. Gracias. Coño. Espera, ¿qué he hecho por aquí? Nada. A ver, porque esto no me queda muy claro. Hay dos paneles y ninguno de los dos responde a la primera. Date la vuelta. Vamos a tocar primero uno después el otro. A lo mejor hay que hacer eso. Ahí, vale. Perfecto. Ya sé lo que era. Teníamos que pulsarlo durante un rato. O sea, no valía solo con pulsarla, sino teníamos que pulsarlo hasta que se cumpliera todo el círculo. Y la voy a esperar porque no sé si eso tiene temporizador o ya está desactivado y solo me queda desactivar el otro. Espero que no lleve temporizador porque esto va para largo. Date la vuelta. Ahí está. Vámonos. Subimos aquí y ahora aquí. Eso es. Seguimos y seguimos. Me dejo caer por aquí. Corre, corre, corre. Que viene. Corre, hostias. Vale, esperamos un segundito. Y por cierto, efectivamente creo que no tiene temporizador porque el que acabo de tocar sigue desactivado. ¿Veis? Ahí en rojo. La vuelta. Vamos, tío. ¡Ey! Se está recargando. Hostia, no me joda. Corre, 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 corre. Vale, perfecto. Tengo que dejarlos en rojo. Hostias. No, quiero subir. Ahí está. Corre, 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 corre. Hay que dejar los dos en rojo. Si se recargan ya está jodido. Corre. Sí, corre. ¿Veis? Ya el otro se ha recargado. Vaya por Dios. Baja. Tío, baja. ¿En serio? Esperamos un segundo. Esperemos que no tenga que dar otra vuelta más. Venga. ¡Mira vuelta, tío! Por favor. Que se me va a recargar el otro. Vale, perfecto. Ahora sí. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, 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 uy. Me quito de en medio. No veo un pomo. No veo nada. No sé qué tengo que hacer. Corre, corre. Corre para este lado. Tío. A ver, aclaraos Tengo que abrirme alguna puerta o algo para poder pasar Qué pedazo de bicho No, yo no estoy aquí, déjame en paz ¿Qué tengo que hacer? Ah, perfecto, se ha abierto camino Vamos con él Él va por ahí al fondo y yo por aquí delante ¡Hostia, aquí hay un montón de cadáveres! O lo que sea esto Y seguimos bajando Esto es impresionante No dejamos de bajar Espera, espera, quiero subir un poco Seguimos por aquí ¡Ah, que me mato! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me he montado en una máquina Vale Vale, se ha puesto en marcha al pulsar la tecla E Pero ya no lo estoy pulsando, ya no estoy haciendo nada Todo lo hace el juego Y creo que me están sacando a la superficie En una máquina ¡Hostia! ¡Hostia! Espero que los animales del entorno no crean que soy de los malos ¿Por qué vas agachado? ¿Por qué vas agachado? No, en serio, ¿por qué vas agachado? Por aquí no puedo ir Y nada, pues hemos vuelto a los escenarios guapos Ahí lo veis Ahí lo veis ¡Qué pedazo de bichos! ¡Fota acá! Y continuamos Esas fotos después las publicaré en la página web Para que podáis disfrutarlas ¡Coño, al agua! Espera, a ver qué hay por aquí Nada Animalitos simpáticos Oye, me tiembla todo ¿Por qué todo tiembla? Ah, porque está este muy cerca, ¿no? ¡Eh! Cuidadín, que voy a pasar Cuidadín, que voy a pasar ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Vale, perfecto ¿Por qué miras para arriba? Ah, porque tengo que subir aquí Vale Sube, sube ¡Ey! Mira, por allí hay muchos robots Están paseando por el campo ¿Por qué no hay robots buenos? Son todos malos Lo siento por el susto, ¿eh? Espera, esto tengo que llevármelo Para poder subir A la siguiente plataforma ¿Qué es esa de ahí? Y ahora Para arriba Espera, porque ahora puedo ir para abajo ¡Hostia, es un robot! ¡No! Vale, perfecto Tenemos que ir por arriba Por cierto, aquí no hemos cambiado En ningún momento Lo que es al día y a la noche Esto es la noche Y esto el día No hay mucha diferencia, la verdad Uy Ven, ven Aquí no puedo bajar, ¿eh? Solo puedo subir Ahora Ah, por ti que voy ¡Ay! ¿Cómo bajo esto? Quiero aplastarte, tío ¿Cómo lo aplasto? Quiero aplastarlo Bueno, espérate Lo mismo hay que dejarlo pasar Como está haciendo ahora mismo A ver Mira hacia abajo Espera, espera Vamos a atraerlo Vas o vienes Venga ¿Qué vas a hacer, tío? ¿En serio? Creo que tengo que hacer que él siga su camino Para yo poder colarme por aquí Pero que esta piedra eche eso por debajo Significa que hay que caerla La cuestión es como A ver, sigue tu camino Venga, vamos Dale Tío, ¿en serio? Venga, pesado Te estoy llamando la atención Para que vengas para este lado, tío Venga Vamos ¿En serio? Vamos Ven para acá ¡Ay, no! Que me he caído ¡Ah! Joder Me caí Bueno, pues creo que vamos a aprovechar Este auto guardado Para dejarlo por aquí Chicas, chicos Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En un próximo capítulo de Planet Alpha Hasta luego ¡Señor odio! Bien, soy